Así como el colorido de estas flores es nuestro postre, hermoso y diverso y siempre llevando hasta sus casas diferentes alternativas de cultura, arte y entretenimiento para que ustedes se programen en nuestro departamento. Así que bienvenidos al momento más dulce de las noticias y que lo disfruten. Comenzamos el postre hablando de deporte en casa y los estiramientos son fundamentales. Para evitar fatigas musculares, para recuperación, para evitar calambres, para estar un poco más relajado. En cama se puede realizar el primer estiramiento para la parte posterior de las piernas. Cuando te levantas de la cama, puedes estirar los brazos, a tocar puntas de pie, sin flexionar rodillas, sostengo 15 segundos. Sostengo, relajo y descanso. Una vez se pare de la cama, puede hacer un segundo estiramiento para estirar la parte anterior. Se puede sujetar de un muro, una columna, sujeta el pie y genera tensión un poquito hacia arriba. Igualmente, 15 segundos, 15 segundos una pierna, 15 segundos la otra pierna. Momento para estirar el tren superior. Piernas a la anchura de los hombros, flexiono un poco las rodillas, me sujeto un brazo y estiro para estirar toda esta parte de la espalda hasta donde más me den. Sostengo, sostengo 15 segundos, igualmente, cambia de lado y se sujeta el otro brazo hacia el otro lado. Ahora finalizamos estirando el cuello. Cogemos mano contraria, un pequeño empuje y sostiene 15 segundos. Que no sea un jalón duro, sino un pequeño empuje. Luego se hace hacia el otro lado, al frente, con las manos atrás y mirada al techo. 15 segundos de dos o tres repeticiones. Fragancias hay muchas. ¿Sabe cuál usar? Fragancias normalmente vienen en distintas concentraciones, ¿cierto? Entonces vienen los splas, que normalmente son las fragancias que tienen baja concentración. Entonces durante el día tienen que estar aplicadas, normalmente. Pero entonces es una agüita refrescante. De ahí vienen las aguas de Colonia, que es una concentración un poco más alta, pero sigue siendo muy refrescante y durante el día hay que aplicar varias veces. Y de ahí vienen los eau de Toilette, que es la gran mayoría de las fragancias que podemos conseguir. El eau de Toilette tiene una concentración muy buena, fija. El uso de las fragancias también tiene que ver con el pH de cada persona. Si yo me aplico una fragancia o un perfume, no necesariamente voy a oler a la otra persona que se aplicó la misma. Entonces esa es la magia de los perfumes o las fragancias que manejamos también. Esa magia también tiene que ver en el pH y en la buena hidratación de la piel. ¿Por qué a veces no fijan las fragancias? Porque cuando tengo la piel muy seca, la fragancia no tiene donde fijarse. Si yo tengo la piel hidratada con una crema y sobre todo con una rutina completa de una crema hidratante y una fragancia, pero que las dos tengan la misma fragancia, me va a fortalecer durante el día. ¿Cómo aplicarse entonces las fragancias en el cuerpo? Para los hombres, aplicar la fragancia en el pecho antes de ponerse la camisa, porque en esta parte de acá es donde guardan calor, entonces se activa la fragancia. Y en los puntos de pulsación, que son las muñecas detrás de las orejas y en esta parte de acá. También se la pueden aplicar, la mayoría de los hombres hacen esto y los palmoteos, pues se puede aplicar. En las mujeres la aplicación es similar, con una diferencia. ¿Qué cambia? Aplicarla en el punto que decimos en la parte de acá del cuello, donde decimos que tenemos un huequito. Esa partecita de allí, podemos aplicar la fragancia, entonces ahí es donde también se conserva con el calor y el cabello va dando la fragancia. Puntos de pulsación detrás de las orejas, muñecas, esta parte de aquí, igualmente el pecho lo pueden aplicar. Están abiertas las inscripciones de la edición número 50 de los Premios Nacionales de Cultura de la Universidad de Antioquia. Galardones que buscan reconocer, fomentar y exaltar la creación, la expresión y la gestión de las artes y la cultura en Colombia. Anímese a participar, las inscripciones se realizarán hasta el próximo viernes 29 de junio. Cerramos el postre con Calypso, la nueva canción de Luis Fonsi junto a la rapera británico-jamaiquina Steph London. La canción es un viaje de baile y diversión veraniega. Una fusión de música caribeña, tropical, pop latino y rap. El video fue grabado en la isla Palominito de Puerto Rico. Ya saben que estamos de lunes a viernes en el momento más dulce de las noticias, siempre con excelentes recomendados para que ustedes se programen. Y en redes sociales muy fácil nos buscan como Hora 13 Noticias. Que tengan una buena tarde, los espero mañana bien puntual.